¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos encontramos en el jardín Garzoni. Este hermoso jardín a la italiana es uno de los más verdes de Italia, síntesis entre la geometría renacentista y la espectacularidad del naciente barroco. Fue diseñado en el siglo XVIII por el arquitecto Luquece Octavio Diodati. Como podrán ver este jardín tiene juegos de fontanas que lo hacen magníficamente hermoso. Dispuesto en plantas aterrazadas, se caracteriza por una majestuosa escalera de doble rampa y un complejo sistema hidráulico que en el siglo pasado creaban juegos de agua. El ambiente aquí en este jardín es ligero y lúdico. Para mí es una experiencia absolutamente inolvidable perderse entre las madridas de este lugar. Y ahora estamos entrando al mariposario donde podrán ver que tienen expuestas en diversos tipos de mariposas de las que han tenido en su jardín. Esta es maravillosa, me ha encantado y también esta que es una cosa absolutamente hermosa. Este es un espacio donde las mariposas pueden volar libremente en hermosos jardines exóticos donde se garantiza, donde tiene un sistema de control biológico natural. Los ambientes amazónicos, neotropical, afrotropical y indo-australiano se han reproducido respetando sobre todo la necesidad de cada una de las mariposas que tienen en este lugar. Nosotros llegamos en una época en donde había muy pocas mariposas. Logramos ver algunas. También tienen estos pescaditos rojos y bueno, aquí el ambiente, como les dije antes, es tropical, hace un calor terrible. Y déjenme decirles que también hay un olor un poco desagradable. Es una flor que crece aquí, que tiene un olor un poquito feo. Pero bueno, lo importante es ver y admirar estas mariposas encantadoritas. ¡Guarda, esta! ¡Amor! ¡Papá! ¡Por aquí! ¡Guarda, esta! Lute acatamiento. ¡A la gente viva la jugada! ¡Solora, este hermosidad! ¡ canela! ¡Stfrist que Br latest aqui, becagan por вас, ¡iev相ado! ¡Cuid deals con el tarjeta, ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.